La han visto llorando, llorando con ganas Todo es por su orgullo que la ha dominado Y se ve como es en ella Pero ya me ha cambiado por alguien que antes Ya me ha sido de él Y dicen que dice que ya no me quiere Que ahora quiere a él La han visto llorando y estando con él Cuando alguien le dice que por ahí me vieron Por otra mujer Y aunque no sea cierto Le dicen por ver Si delante de ellos vuelve a llorar más Por este querer La han visto llorando, llorando con ganas Todo es por su orgullo que la ha dominado Y ser como es en ella Ella me ha cambiado por alguien que antes Ya me ha sido de él Y dicen que dice que ya no me quiere Ahora quiere a él La han visto llorando y estando con él Cuando alguien le dice que por ahí me vieron Con otra mujer Y aunque no sea cierto Le dicen por ver Si delante de ellos vuelve a llorar Ay amor, amor Me diste amor Me diste amor Hasta embriagar Y enamorarme Y yo de ti Que me entregué De cuerpo y alma A tus caricias Sin comprender Que tus caricias Solo serían Solo serían Por poco tiempo Te dejas enamorado Como un tonto apasionado Recordando tus caricias Que nunca voy a olvidar Pero de mí me has marchado En el momento preciso Cuando yo te estoy amando Me dejas enamorado Ay amor, amor, amor Me diste amor Me diste amor Me diste amor Hasta embriagar Y enamorarme Y yo te amé Que me entregué De cuerpo y alma Tus caricias Sin comprender Que tus caricias Solo serían Por poco tiempo Te dejas enamorado Como un tonto apasionado Recordando tus caricias Que nunca voy a olvidar Pero de mí me has marchado En el momento preciso Cuando yo te estoy amando Me dejas enamorado Cuando yo te estoy amando Me dejas enamorado En el momento preciso Me dejas enamorado Como un tonto apasionado En el momento preciso No me dejas enamorado En el momento preciso Gracias.